En este país está más que un cálculo politológico desde afuera. Yo pienso que el país está en mora de movilizar su civilidad, su sociedad civil, para hacer un acto de presencia a favor de la paz. Porque esta paz no es de las FARC, esta paz es para Colombia. Hoy quiero con los cantores y los poetas del mundo entero cantar para el guerrillero que combatió con filosofía. Los mismos que lo mataron, que su sangre se bebieron, cuentan la historia, cuentan... Alfonso Cano, durante su vida legal y civil, antes de enrolarse en las FARC, era estudiante de antropología en la Universidad Nacional. Allí éramos compañeros de estudio. Él se llamaba Guillermo León Sáenz Vargas. Él, aparte de que fue compañero mío de estudio, de antropología, fue también compañero de militancia, porque yo era, junto con él y otros los compañeros, éramos militantes de la JUCO, y dirigíamos, digamos, formábamos parte de la dirección del movimiento juvenil en la Universidad Nacional. Estaba hablando del movimiento estudiantil del año 70, 71. Fuera de eso éramos amigos. Aparte de compañeros de estudio y compañeros de militancia, éramos amigos. Las llevábamos muy bien. Él era un muchacho de Estrato 5, Bogotá. Vivía en un saqueo, hijo de una educadora, de una maestra. El papá no me acuerdo qué profesión tenía. Tenían una finca en Silvania, en Dinamarca. Y yo me acuerdo que cuando yo me casé, en el año 71, él supo que yo no tenía ni un centavo para invitar a mi esposa de ese momento, en ese matrimonio. No tenía con qué invitarla a alguna de miel. Y él me llamó por teléfono, el mismo día, el mismo día del matrimonio. El matrimonio fue a las 5 de la tarde en la capilla de la Universidad Nacional. Él me llamó y me dijo, oiga, ¿ustedes que no tienen para dónde irse de luna de miel? Y yo, no, no tengo. Y yo, póngame cuidado. Uno cuando se casa, uno tiene que viajar de luna de miel. Uno no puede seguir en Bogotá. O sea, hay que irse. Y yo, sí, pero ¿qué hago si no tengo plata? Y yo le tengo una solución. Apunte esta orientación. Entonces se va a la finca tal y tal, no me acuerdo el nombre, en Silvania. Ahí trabaja doña Julia, que es la encargada, la esposa del cuidandero, del agregado. O sea, usted se puede alojar ahí 4 o 5 días, el tiempo que quiera. Base con que le dé, no me acuerdo, en esa época, año 71, con mil pesos, con que le dé mil pesos diario, ella les hace almuerzo, desayuno, comida. Y están ahí, usted no se puede quedar de luna de miel en Bogotá. Y así fue. O sea, era un amigo, un amigazo. La última vez que yo me vi con él fue en el 82, me acuerdo, con mucha precisión. Él había estado preso como un año, porque lo pillaron en actividades de conspiración clandestina. Cuando salió libre, se fue para las FARC, ahí mismo. Supo que quedarse en Bogotá era muy temerario. Lloró la paz, llora, 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 llora. Causó mucha novedad. Todos sus compañeros, testigos de toda su peripecia en la guerrilla, coinciden en decir que fue un hombre que se dedicó a aprender, que era muy cortés. Introdujo en la guerrilla formas de tarato muy urbanas, digamos, muy respetuosas. No porque el guerrillero del campo sea irrespetuoso, sino porque es distinto. No utiliza ciertas fórmulas o protocolos que son propios de la vida urbana. Y eso impactó mucho a los y las guerrilleras de las FARC. Cuando Marulanda falleció en 2008, él en cierta medida ya le había dado el beneplácito a Alfonso como su sucesor. Y por eso el resto de dirección de las FARC, de secretariado, tenía muy claro que el nuevo comandante iba a ser Alfonso Cano. Llora la paz, llora la paz para el profeta bolivariado. Llora la paz, llora la paz, llora. A Alfonso le montó el ejército una perseguidora muy fuerte en el Cañón de las Hermosas Límites. El Cañón de las Hermosas es un lugar crucial geográficamente, en donde coinciden los límites del sur del Huila, sur del Tolima, Valle del Cauca y Cauca. Es un lugar estratégico para la movilidad de una organización guerrillera. Porque tenía salida para el Cauca, para el Valle, sur del Valle, norte del Cauca, Huila y Tolima. En el Nevado del Huila. Ahí se atrincheró Alfonso. El gobierno estaba en una ofensiva muy fuerte. Había en el año 2008 logrado, había invadido el ejército y la FAC, había invadido territorio ecuatoriano. Y había bombardeado a Raúl Reyes, en lo que causó un efecto político bastante delicado, un conflicto con el gobierno del Ecuador. Eso fue un acto de irresponsabilidad del gobierno y del ejército. Fue una provocación a un país vecino. Ese mismo año, 2008, la propaganda del ejército, tratando de persuadir perfidias, traiciones, al interior de las FARC, hizo que un guerrillero, que era el lugar teniente de otro miembro del secretariado, llamado Iván Ríos. Eso ocurrió a los dos días de asesinado Raúl Reyes. Raúl Reyes fue asesinado el 2 de marzo, e Iván Ríos el 4 de marzo. En otra zona del país, un lugar teniente de él, su hombre de confianza, de seguridad, un bandido. Aprovechó que estaba dormido con su compañera y a ambos les pegó un tiro a casi pam, pam. Y para poder probar ante el ejército que él había dado muerte, le cercenó la mano y la llevó en una nevera de copor. Ah, Iván Ríos. Sí. O sea, unos actos de barbarie escalofriantes. En el 2008, también, y puede que en parte, como producto de la depresión que le suscitó esa pérdida, o sea, dos pérdidas, murió Marulanda de un infarto. Y quedó Alfonso Cano, el comandante de las FARC. El ejército se la metió toda a darle cacería a Alfonso Cano. Alfonso Cano, aviones arpías, aviones fantasmas, helicópteros artillados. Y en el 2011, el 4 de noviembre, lo localizó en el Cauca, norte del Cauca, en una vereda llamada Chirriadero. Y con un misil de alta precisión, disparado desde varios kilómetros de distancia, le destruyó la casa donde él dormía a las 8 de la mañana. Alfonso logró salir vivo de ahí con la mujer. La mujer cuenta, yo tengo varios testimonios de ese momento, porque yo hice una serie documental sobre Alfonso Cano, de seis capítulos de una hora cada uno, documentales. Y hablé con la mujer de Alfonso. Estaban juntos. Era la hora del desayuno. ¡Pum! Calió esa bomba. Y desbarató la casa. Y salieron. No alcanzaban a salir atembados, pero salieron. Todo estaba muy oscuro, lleno de tierra. Porque esos cohetes abren unos cráteres como de seis metros y levantan la tierra. Se escaparon. Y en la oscuridad, a tientas. Aunque eran las 8 de la mañana. Entonces ella le dijo, el computador. Porque ella era también la radista, la que manejaba el equipo de radio. Y se devolvió. Para llegar y ver que eso estaba chicharrao. Y cuando volvió a salir ya no lo encontró. Y lo llamaba camarada, Alfonso, camarada, camarada. Se perdió también. Y el ejército lo pilló solo, solo, solo. Y lo mató a quemarropa. ¿Por qué se sabe que lo mató a quemarropa? Que la autopsia de Alfonso informa de un tiro acá. Que él hizo este movimiento porque le dispararon de muy cerca. Taques le cruzó la mano y le pegó acá. Y ese fue el tiro de gracia para Alfonso. Eso lo dice la autopsia. El gobierno pudo perfectamente, y era su obligación, haberlo capturado vivo. A menos que en el país exista la pena capital. El hecho es que lo asesinaron a sangre fría. Yo no sé, tú me preguntaste de cine y yo empecé a hablar de esto porque pues también la pregunta involucra unos saberes que tienen que ver con la guerra. Como tú lo sintetizabas a mí, a mí realmente me ha tocado ser testigo, pasivo, pasivo, infortunadamente. O afortunadamente porque por eso estoy vivo. De distintos momentos de la larga guerra colombiana. Hoy quiero con los cantores y los poetas del mundo entero cantar para el guerrillero que combatió con filosofía. Los mismos que lo mataron, que su sangre se bebieron. Cuentan la historia, cuentan la hazaña, gran victoria, que valentía. Cuentan la historia, cuentan la hazaña, Simón Bolívar. Que le diría que con odio...